Bueno gente, seguimos con la Copa Libertadores, otra jornada, jornada de miércoles que arranca con esta victoria de Inter de Porto Alegre sobre el DIM, un DIM que salió dormido a jugar el partido y por consecuencia se va a la Copa Sudamericana, queda afuera de los octavos de final de la Copa Libertadores y bajará como tercero a la Sudamericana, donde yo siento que puede llegar a tener posibilidad de hacer un papel digno, más protagonismo del que puede tener en una Copa Libertadores, a la cual no siento que haya estado a la altura en este partido, porque realmente al conjunto colombiano le alcanzaba con un empate, entonces si te alcanza con un empate y a los 30 minutos ya vas perdiendo 3 a 0, creo que está todo dicho, creo que está todo dicho de principio a fin, Independiente Medellín no pudo hacer pie en Porto Alegre, Inter se lo comió crudo, quiso en una primera instancia el DIM jugar el partido con cierta responsabilidad, yendo a buscar arriba, teniendo una postura protagonista del juego, desde lo actitudinal, el problema es que con las deficiencias defensivas que mostró, lo actitudinal no alcanza, que creo que es lo principal en este asunto, Independiente cometió errores muy groseros defensivos, e Inter siento que con el primer gol, un gol bien construido, porque hay una pared entre Mauricio y Luis Adriano muy buena, pasa que queda un jugador de Independiente Medellín enganchado, habilitando a todo el mundo, genera este tipo de distracciones defensivas, después Mauricio entra bien al área, define arriba, imposible para el arquero Mosquera, y a partir de ahí ya todo se empezaba a hacer cuesta arriba para el DIM, pero ya en esa primera jugada de ataque, porque fue la primera situación de gol de Inter, te dabas cuenta que defensivamente no es un equipo competente para estar en los octavos de final de la Copa Libertadores, para llevar adelante este partido, más allá de lo actitudinal, más allá del planteo de mitad de cancha en adelante, lo que se quiso hacer, porque se entendió lo que quiso hacer en ataque Independiente Medellín, si en cada jugada que tienes que defender muestras todas las ventajas posibles, bueno, es muy difícil, y encima hoy creo que Inter de Porto Alegre entendió la responsabilidad de que tenía que ganar o ganar, y lo llevó a cabo de una muy buena manera. Este, tuvo Independiente Medellín igual un tiro libre de Cetré que pasó cerca, Cetré el más desequilibrante, el que más intentó dentro de lo poco que pudo generar Independiente Medellín, pero después todo ataque del Inter era duro. Van Dersen fue una pesadilla todo el partido, salva muy bien Mosquera, una gran trepada que hizo, pero nuevamente, si no era Van Dersen, era Mauricio, y en una que desborda muy bien Mauricio por izquierda, una defensa muy quieta del DIM, centro atrás para Luis Fabiano que anticipó demasiado fácil, en el primer palo durmió, el arquero Mosquera en primer lugar, que ni siquiera atinó a salir, y toda la defensa que nadie ni siquiera le pudo hacer sombra a Luis Fabiano, un gol con demasiada facilidad para el 2 a 0, para no dejar dudas de que le faltaba todo a Independiente Medellín, defensivamente hablando, para estar a la altura de este desafío, que era al menos conseguir un empate en Brasil. El tercero no se hizo esperar, la debilidad de los centrales del DIM era evidente, un contragulpe donde eran dos jugadores de Inter contra cuatro del DIM, toda la defensa, un buen pase encortado a Luis Adriano, pero le gana primero muy fácil a Monroy, y define ante una marca tibia de palacios, pegadita al palo, es una definición muy buena, nada que hacer para Mosquera en esta, 3 a 0 el Inter, y esto estaba completamente terminado. Tan compleja era la situación para el DIM que metió cambio, o sea, tuvo que Botero meter un cambio a los 28 minutos del primer tiempo, ingresó Loaiza por cabezas, para al menos tratar de reconstruir y de acomodar la mitad de cancha del DIM, que cuando tenía la pelota así, iba un poco para adelante, generaba cierto temor, pero cuando la perdía era un colador, pasaban como autopista los jugadores de Inter. Entonces corrige esa situación, un primer tiempo que termina muy doloroso, porque no logró generar situaciones de gol el DIM, e Inter con el 3 a 0, bajó la intensidad, se dedicó más a tener la pelota, un segundo tiempo que empezó con un par de forcejones, de pelea, una amarilla por lado, sin necesidad por el contexto del partido, pero en esa lucha desbordó C3 en una jugada aislada, muy buen centro, cabezazo de Pons, y descontó el DIM para el 3 a 1, y para ponerle cierto dramatismo a esta definición. Con el descuento igual siento que mejoró un poco el DIM, más allá de que tuvo una situación clara Inter de Porto Alegre, con otra gran trepada de Wanderson. En los minutos finales igualmente, te daba la sensación de que Inter estaba más cerca del cuarto que el DIM de lograr un nuevo descuento, tuvo un tiro en el travesaño el conjunto brasileño, el DIM fue más ganas, más espasmos de buen fútbol muy por momentos, e Inter, aprovechando, sabiéndose superior, le cedió la iniciativa al DIM, y en alguna contra generaba peligro, porque siempre que tuvo el espacio, Wanderson, Mauricio, Alan Patrick más retrasado, siendo el que ponía las pelotas para que corrieran Mauricio y Wanderson, le hicieron realmente, con un juego muy sencillo, le hicieron mucho problema a Independiente Medellín. No creo que haya sido una gran fase de grupo para Inter igualmente, pasa, obtiene el primer lugar para mantener la tendencia al alza de los equipos brasileños, pero es un equipo que todavía se tiene que definir. Es verdad que no ha perdido ningún partido, eso es importante, clasificar invicto no es sencillo, pero defensivamente no da tantas garantías, y le falta construir juego. Hoy estuvo a la altura y despachó rápido y bien a un Independiente Medellín, fantasmal en defensa, que no estuvo a la altura, fue muy, muy dormido, entró en el partido, y si bien el segundo tiempo lo jugó de forma digna, estando 3 a 0 abajo, ya estaba toda la cosa juzgada, irá a la Sudamericana, veremos qué le toca en el sorteo, pero un grupo en el que se ha dado la lógica, Inter primero, Nacional segundo, el de Interceros, y una participación meramente testimonial de metropolitanos. Si les gusta este contenido, suscríbanse, le like, comenten qué les pareció el partido, qué les parece la actuación de Inter de Porto Alegre, hasta aquí en esta Copa Libertadores, cómo lo ven al DIM de cara a la Copa Sudamericana, donde yo siento que, si tienen alguna suerte en el cuadro, me parece que puede hacer un buen papel, los leo, debatimos en los comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.